Mocoa Bajo la apuesta de la integralidad, en Mocoa nos encontraremos para alimentar desde nuestras diversidades, las lecturas y especialmente acciones concretas para continuar en defensa de la Amazonía. El Foro Social Panamazónico es un proceso en donde nos tejemos muchas organizaciones de los nuevos países de la Amazonía. Surgimos en el marco del Foro Social Mundial en contra del modelo neoliberal durante la década del 90, desde el 2002 realizamos el primer encuentro, desarrollamos acciones en términos de la defensa y el cuidado de la Amazonía, construyendo comunidades y sociedades para el buen vivir. La metodología corresponde a los instrumentos con los cuales logramos los objetivos políticos. En la novena versión del FOSPA están encaminados a que sean propositivos, transformadores que hemos contemplado en la construcción metodológica. Los principios del FOSPA que parten de la equidad de género, de la ancestralidad, de la espiritualidad, de la acción sin daño, entre otros, y que se recogen esencialmente en dos momentos. Lo que buscamos es que distintas organizaciones puedan confluir en torno a un tema que los mueve, que los motiva y que llevemos a trabajos concretos, que nos podamos encontrar desde los distintos países, desde las distintas organizaciones también a nivel nacional a debatir sobre cómo podemos encontrarnos en esas acciones. Vamos a trabajar en clave programática, es decir, cómo insistir en eso que nos une y evitar cada vez más lo que nos separa. Esos ejes que hemos identificado que nos unen son tres. Territorios y caminos de vida, que son básicamente esas apuestas de los pueblos para una permanencia digna en la Amazonía, que también contemple otras formas de vida. Algunos de los temas que pueden ser cobijados por este eje programático son la transición energética y cambio climático, justicia hídrica, defensa de cuencas y páramos, paz, derechos humanos y de la naturaleza, aguas y bosques, seguridad y soberanía alimentaria. Otro eje que tenemos es el de autonomías y gobiernos comunitarios, reconociendo también esa necesidad que tenemos de poder decidir efectivamente sobre nuestros territorios, en cómo nos podemos organizar para tomar decisiones. Algunos de los temas que pueden ser cobijados por este eje programático son el de crecimiento, el manejo comunitario de la selva, territorio, gobernabilidad, gobernanza, el ordenamiento ambiental y social del territorio, los planes de vida y planes de salvaguarda, la construcción de poder local, los autogobiernos, autonomías y descolonialidad del saber y del poder, así como los derechos del campesinado, entre otros. Los pueblos y las identidades amazónicas, donde están los pueblos indígenas, los afros, las comunidades urbanas y rurales que dotan de sentido a la Amazonía. Algunos de los temas que pueden ser cobijados por este eje programático son identidades amazónicas, indígenas, campesinas, negras, urbanas, los saberes ancestrales y espirituales, medicinas naturales, ancestrales y tradicionales, la educación comunitaria e intercultural, la memoria histórica, las ciudades amazónicas para el buen vivir y las comunicaciones para el buen vivir de la Amazonía. Recordemos que por la vida defendemos la Amazonía y que tenemos que defender esa Amazonía desde la palabra, pero también caminando la palabra con distintas acciones. En Mocoa nos vemos. Así, el primer día, tras la instalación de nuestro encuentro internacional, abordaremos en plenaria, en una gran maloca de pensamiento, la proyección como FOSPA y las lecturas de contexto resultado de los distintos preforos nacionales que se han realizado en el Camino a Mocoa. En la noche tendremos nuestras primeras actividades culturales y de compartir que se realizarán durante los cuatro días. El segundo día nos encontraremos en distintas malocas, una por cada eje temático, donde abordaremos debates en relación a cada uno de los ejes y proponderemos compartir actividades autogestionarias en relación a cada uno de ellos. Estas actividades autogestionarias podrán tener formatos variados, canciones, teatro, muralismo, mercados, intercambios, conversatorios. Pueden ser motivadas por los participantes de manera libre, previa inscripción. El tercer día, por su parte, estará enfocado en las iniciativas de acción. Nuevamente, en Tres Malocas podremos conocer los avances de las iniciativas e impulsar algunas nuevas, según su relación con los ejes programáticos. Este día también se llevarán a cabo actividades autogestionarias en relación con iniciativas de cambio que se adelantan en los territorios. Como cierre, el cuarto día nos reuniremos nuevamente en Gran Maloca para recoger las discusiones previas y avanzar en nuestra propuesta de la Amazonía que queremos, las iniciativas de acción que impulsaremos camino al décimo fosfa y la lectura de la Carta de Mocoa, para cerrar con una gran marcha por esta ciudad andino-amazónica. El Tutumayo es un territorio amazónico muy bonito, muy diverso y los esperamos con los brazos abiertos para que participen en estos espacios de articulación tan importantes en la defensa de la Amazonía. Con la vida defendemos la Amazonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!